Mira con atención la siguiente sopa de letras. La primera palabra que encuentres hace parte de un hermoso mensaje que Dios tiene justo para tu vida. Comenta cuál fue tu palabra y descubre tu maravilloso mensaje. Prosperidad. Este mensaje llega a hoy hasta tu vida a recordarte que eres un ser maravilloso, amado por Dios y que depende de ti crear la prosperidad que tanto has anhelado, para vivir una vida tranquila, cubrir tus necesidades y las necesidades de aquellas personas que amas. Despierta cada día lleno de entusiasmo y alegría, encomienda tu vida y tus actividades a Dios, pues será el quien te dé la fortaleza y la sabiduría para avanzar por caminos de bendición y abundancia. Recuerda que eres el arquitecto de tus sueños y que cada paso que das hoy te acerca al lugar en donde anhelas estar mañana, por eso nunca te detengas y sigue siempre adelante y ya verás como milagros maravillosos comienzan a suceder en tu vida. Ten fe, bendición. Este mensaje llega a hoy hasta tu vida para decirte que Dios camina contigo a tu lado, que Él ve tu dedicación y voluntad, y que muy pronto todas aquellas noches sin dormir y las madelugadas de cada día van a dar hermosos frutos. Por eso sigue adelante sin desfallecer y aunque en algún momento sientas cansancio, procura seguir adelante dando lo mejor de ti. Pon tus días en las manos de Dios, pues el mejor que nadie conoce tus ilusiones, tus grandes anhelos y también tus problemas. Confía, Dios sabe que es lo mejor para ti y te llevará por hermosos senderos de bendición y prosperidad. Lo mejor aún está por llegar a tu vida. Dicha, este mensaje llega a hoy hasta tu vida para decirte que es momento de ser feliz. Toda la ansiedad y todo lo que alguna vez dolió, ya hace parte de tu historia. El presente es ahora y hoy es tu momento de avanzar con paso firme hacia tus metas y anhelos, pues eres una persona fuerte, valiente, sabia y Dios camina a tu lado, llenado tu vida de bienestar, prosperidad, amor y alegría. Hoy Dios te dice, sigue adelante, pues buenas cosas vienen para aquellos que tienen fe, cosas mejores vienen para aquellos que pacientes saben esperar, pero las mejores llegarán para aquellos que nunca se rinden. Dios está contigo y llenará tu vida de alegría y bendiciones, esperanza. Sin importar las circunstancias, intenta mantener vida tu fe y tu alegría. Recuerda que un día soleado depende más de tu actitud que del sol. Es posible que en ocasiones no comprendas muy bien aquello que está sucediendo en tu vida, cuando eso suceda, cierra tus ojos, respira hondo y di. Amado Dios, sé que esto es parte de tu plan, solo dame la fuerza y la sabiduría para superarlo. Este mensaje llega a hoy hasta tu vida para recordarte que los planes de Dios son perfectos y que debes mantener tu fe, pues las grandes bendiciones se construyen a través de grandes pruebas. Sigue adelante y avanza por la vida confiado y dichoso, pues Dios avanza contigo y él te ha de guiar por caminos hermosos de bendiciones y prosperidad. Confía, él cumplirá su palabra en tu vida. Recompensa. Este mensaje llega a hoy hasta tu vida para decirte cada Dios ha visto tu esfuerzo y dedicación. Cuando das lo mejor de ti la vida siempre te da lo mejor de ella. Es momento de ser feliz, es momento de cumplir sueños. Todo lo que alguna vez anhelaste será posible. La vida que tanto has soñado ya la estás construyendo, solo debes seguir adelante con fe y disciplina y muy pronto verás aquello que un día fue solo un plan, convertido en una maravillosa realidad. Pon en las manos de Dios tus días, tus ilusiones, también tus necesidades y confía en su voluntad, pues él sabe lo que es mejor para ti, será el quien te prosperará con abundancia y te guiará por caminos de calma y bendición. Tu vida es maravillosa, tu recompensa será fantástica. Amor. Este mensaje llega a hoy hasta tu vida para recordarte que el amor de Dios es infinito y que él te dará hoy y cada día la fuerza y la sabiduría que necesitas para alcanzar tus más grandes metas y hacer tus sueños realidad. El amor es la verdadera fuerza que mueve al mundo. Si logras que todas tus acciones y tus pensamientos germinen desde tu corazón, tu vida será maravillosa, llena de plenitud y felicidad. No desistas y sigue siempre adelante, pues Dios te creó para triunfar. Sigue esparciendo semillas de amor, nunca pares y nunca te conformes, hasta que tus sueños se hagan realidad, lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Tu recompensa está por llegar.